Gracias, presidenta, y gracias también a Carmen Rodríguez, a la representante del Foro de Sevilla, por su comparecencia y por un diagnóstico claro y estructurado que compartimos, puedo decir, que al 100% y que por ello mismo me va a costar hacer alguna pregunta, porque creo que ha sido muy clara en su apuesta, que no es solo suya, sino que es la de un colectivo que no es un colectivo más. Es un colectivo que aúna 24 entidades muy importantes. Estamos en una comisión por un pacto educativo, social y político. Y esto de social puede parecer una novedad, pero es en parte el reconocimiento de que la ley educativa vigente fue hecha ya no solo de espaldas a la comunidad educativa, sino también contra la comunidad educativa, ignorándola y muchas veces podríamos decir incluso que provocándola. Por tanto, la primera pregunta que le quería hacer es, ¿qué tendría que ser un pacto social por la educación? ¿Un pacto social por la educación debe limitarse a escuchar a 60 comparecientes y que después los grupos políticos plasmen o digan lo que ya lleva escrito en sus programas electorales? ¿O de alguna manera tiene que abrirse vías de negociación social con entidades especialmente representativas? Y esto lo digo a colación de una intervención que tuvimos la semana pasada del señor Fernández Enguita. Yo no pude venir, pero la he visto en vídeo. Me la recomendaron los compañeros socialistas. Era una intervención provocativa. Y el señor Enguita ponía un poco en duda la entidad que tiene la comunidad educativa. La comunidad educativa era algo difuso y era algo que, en último término, no es lo que determina los pactos educativos. Yo quería saber si usted compartía esta valoración, que me definiera qué se puede entender por comunidad educativa, si es lo mismo el foro de Sevilla que la conferencia episcopal a la hora de determinar lo que tiene que ser una ley educativa para todos y para todas, y si, efectivamente, puede haber una ley sin esa comunidad educativa. Si, además, puede haber un pacto social y político que no derogue la ONCE. Parece ser que hay algunos partidos que la ONCE es una cuestión menor. Parecería que la ONCE está ya prácticamente derogada y que ahora nos tenemos que poner a mirar al futuro, porque la ONCE es cosa del pasado, cuando está vigente y es la que rige los destinos de la escuela pública. Le quería hacer una valoración también de lo que estoy viendo en esta subcomisión, un poco para que nadie se lleve a engaños. Creo que entre los grupos conservadores se apunta a que el problema de la educación fundamentalmente está en el profesorado. Lo que nos separa de otros países es que tenemos un profesorado sin mucha motivación y con una formación inicial francamente mejorable. Entonces, lo que se plantea es que esa formación inicial hay que retocarla, que el máster del profesorado no sirve, lo dijimos los estudiantes de Antibolonia, pero no nos hicieron mucho caso, y que hay que cambiarla por una formación inicial en la que, para opositar, parece ser, tendrías que hacer unas prácticas en la escuela pública. ¿Qué le parece ese modelo? ¿No existiría el peligro de que los miles de egresados cada año de la universidad pública fueran desplazando a los interinos? ¿No sería una forma de hacer como, bueno, pues este cuerpo intermedio al que no se le da derechos fuera finalmente aniquilado? Yo creo que el problema del profesorado no pasa solamente o pasa fundamentalmente por las ratios, pasa fundamentalmente por los recortes de estos años, pasa fundamentalmente por unas autoridades públicas que no valoran demasiado la labor del día a día. Se le llenan la boca con grandes objetivos, pero descuidan la escuela en el día a día, como digo. Por tanto, parece ser que aquí toda la solución que pasaría por un nuevo estatuto docente, yo no lo tengo nada claro, pero sí le pediría que, bueno, pues que en ese estatuto docente, que parece que incluso grupos como Ciudadanos o el Partido Popular demandan, si podría o no podría mejorar la situación del profesorado y que debería incluir. Por otra parte, hacía usted referencia a la necesidad de financiación. Nosotros coincidimos con este diagnóstico. Creemos que va a ser muy complicado un pacto social y político por la educación que no vaya acompañado de un acuerdo estatal por la inversión pública, que luego en las comisiones de educación nos podemos poner de acuerdo con los compañeros socialistas, pero no sabemos si esto se va a ver reflejado en unos presupuestos generales del Estado que, por lo que he estado observando, bueno, pues refuerzan los recortes. Solamente se suben 45 millones en la partida de educación, pero dentro de esta partida, lo estamos estudiando toda esta mañana, desaparecen programas o partidas de educación especial, ya no se habla de educación especial, y, por ejemplo, sube el presupuesto para infraestructura, no sabemos si para infraestructura de colegios públicos o de colegios concertados. Por tanto, parece que la sensación es que no se revierten los recortes, sino que se normaliza una infrafinanciación en la educación. También le quería preguntar si con estos miembros es posible que dentro de seis meses se tenga algo tan…, bueno, pues algo parecido a un pacto social y político por la educación. Una última pregunta. Me ha interesado mucho lo que ha planteado de los colegios concertados. Es verdad que el porcentaje en España de escuela concertada es mucho mayor respecto a otros países de nuestro entorno. Quería saber más en concreto qué medidas para esa integración voluntaria de muchos colegios concertados, de muchas cooperativas, que a lo mejor podrían estar interesados en formar parte también de la República. Muchas gracias.